Pueblo de Dios Pueblo de Dios Si soy testigo de Dios Y quemaremos su gloria A cada pueblo y campeón Rayéndole en la tierra Y quemaremos esta canción Si tu amor no te importa Todos podemos callar Anunciaremos el mundo Si tu amor y libertad Todos los de Pueblo de Dios Todos podemos callar Llamados para anunciar Las virtudes para querer Que nos llamó a su nombre Todos los de Pueblo de Dios Sus amigos de Dios Y su bendición Y su bendición Para darnos a ver Que te servimos a creer Y quemaremos su gloria A cada pueblo y campeón Calendoles de creación Calendoles de creación Y pruebas de salvación Si tu amor y campeón Si tu amor no te importa Si tu amor no te importa No nos podemos callar Anunciaremos el mundo En su amor y campeón En su amor y campeón En su amor no te importa Si tu amor no te importa No nos podemos callar, anunciaremos que al mundo es tu amor y verdad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos van a anunciar al mundo que hay un Dios que vino? Aleluya, que hay un Cristo que murió en la suerte salvado por ellos. Aleluya, gloria a Dios. Que hay un Dios bueno, que hay un Dios maravilloso, que apreciamos salvarnos. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. Caído a la eternidad, y debatiendo a la pasión. No nos podemos callar, anunciaremos que al mundo es tu amor y verdad. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. No nos podemos callar, anunciaremos que al mundo es tu amor y verdad. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. La lluvia de su esperanza, y nuevas de salvación. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. Y llevaremos su gloria, a toda la nueva nación. Gloria a Dios, aleluya. Gracias.